Y esta es la fama en un minuto. Gael García Bernal va a ser uno de los presentadores en los Óscares y tan no se comunica con su mamá que ella ni enterada estaba. ¡Qué horror! Y bueno, lo de Gael, pues me da muchísimo gusto. No sabía lo de los Óscares. Muchísimas gracias. Yo estoy muy orgullosa de Gael y me encanta y pues lo voy a apoyar siempre. Necesitamos traductor para Wisin y Yandel y no se les entiende nada, aunque se supone que están anunciando su regreso. ¿Tú les entiendes? Estoy súper contento de estar nuevamente aquí en Milagos, en Puerto Rico. El justo histórico de yo con Yandel aquí en el concierto de Zion y Lennox. Que Dios me bendiga a toda mi gente de Puerto Rico, los amamos. Dobreo con Yandel, papi los líderes. Mira, oye, me le digo... A ustedes no les conviene que pase. Le dimos tres años y medio para que pudieran hacer... A ustedes no les conviene que pase esto, ustedes lo saben. Ustedes saben, chicos, vamos a dejar el ego en un lado y ustedes saben que si apretamos... Se le acaba el juego. Nosotros no inventamos esto, papi, tú sabes. Maddie, la sobrina de Britney Spears, hija de Jamie Lynn Spears, estuvo bajo el agua dos minutos, acaba de despertar. Esto fue porque estaba en un carrito y tenía el cinturón de seguridad puesto y se cayó abajo del agua, con lo que no pudo respirar por unos minutos. A ver qué va a pasar con ella.